Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo, y los saludo desde nuestra sala de redacción en Barranquilla. El coronavirus ya está entre nosotros. Se confirmó el primer caso en el país. Se trata de una joven de 19 años de edad procedente de Milán, en Italia, que regresó a Colombia por el aeropuerto El Dorado el día 26 de febrero. Luego de presentar los síntomas de este virus respiratorio, fue atendida el 2 de marzo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y allí le practicaron pruebas de laboratorio que resultaron positivas para el COVID-19. A pesar de esta confirmación, no se puede entrar en pánico. Hay que mantener la calma y evitar caer en una alarma social que genere psicosis colectiva entre los ciudadanos. Autoridades y profesionales del sector salud recomiendan, y con razón, acudir a fuentes confiables, a fuentes creíbles, sin minimizar los riesgos y sin sobreestimar lo que los expertos indiquen. La Organización Mundial de la Salud, que por cierto, aún no habla de pandemia, sí reconoce que estamos frente a una infodemia. Así que prudencia y responsabilidad. Busque información creíble sobre el coronavirus. Siga también las recomendaciones de la OMS para prevenir el contagio, y sobre todo, mantenga la calma para frenar el miedo que está desencadenando esta infodemia. Luego de la confirmación del primer caso en Bogotá, hay que reforzar, pero el sentido de precaución, sin dejar que el pánico ni la paranoia paralicen el país. Desde el Heraldo, seguimos en contacto.